Chicos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. El día de hoy vamos a hacer una fiesta en Halloween en la casa. Venga, oye. Ah, y va a haber un concurso de disfraces en el canal de Mike. Entonces vayan a verlo. A ver, ¿y tú de qué te vas a disfrazar? ¿Les damos una pista o ahorita? No sé. ¿Con virmilita o de popico? Ok. Bueno, pues vamos a que te disfraces, pico. Eso, pico, a ver. A ver. No manches. A ver, a ver, posas de picas, posas de picas, a ver. A ver, posas de picas, una, dos. ¡Eh! ¡Muchas manches, pico! Oye, muy buena. A ver, pico, enseña los disfraces que ya están. A ver. Aquí es, aquí es de Lucio, que ha sido un huracán. Me pegaron, ¿veracán? Le iba a dar. Ahí es de Leito. A ver, Leito. Mira, esa es la mejor parte. Acá. O mételo, a la pared, pico. Pico, a ver, pico, a ver, pico, pa que se te pido. Pico, ¿quién más se va a...? Enseña de Leila. No, yo le voy a hacer reciente. ¿Eh? El de Leila. ¿De Leila? Este, me da miedo, pero... Da miedo a todos. Vete de la casa, a la de Leila. A ver. No manches. ¿Quién te hizo ese maquillaje tan bueno? Mi mamá, a ver. ¿Cómo se llama? A ver, a ver, cara fachera. Fachera. Oye, ¿puedes comer? No, no puedo comer. ¿Puedes tomar agua? Tengo menos. Oye, qué rico chicharrón y pan, ¿verdad? Pico, ¿qué es? Oye, Pico, ¿cuánto de tu barra de policía? Va a ser bien fachero, Pico. No le doy miedo. No le doy miedo a Leila. Bueno, pues ya terminó Luigi. A ver, enséñanos. A ver. No, parecen de tu lado oscuro. A ver. Bueno, el outfit. Bueno, obviamente esto va a... Qué buenos papos. Está un poco grande, ¿no? Bueno, tranquilo. A ver, a ver. ¿Y por esta altura? Ok, fachero. A ver, tú, Iram, enséñanos. Enséñanos tu disfraz. A ver, párate. A ver, Iram, ¿tú de qué vienes disfrazado? Cuéntanos. Con el marco mayor. ¿Y tu mía? Mike Muggins. ¿Y tu máscara? Ahí está. ¿En serio? Tré la quítate, porque si no vas a sustituir. A ver, ¿quién crees que gane en este concurso? La verdad. Tu primer favorito. Sí, lo que tu primer favorito. Es que no es bueno. Dale, yo sé que voy a ganar ya. ¿Tú? No, le decía todo. Ah. ¿Tú quién crees que gane, la verdad? Yo. ¿Tú? Es que eso. No, no puedes votar por ti. La cámara. Ok. Soy yo. Ya, ándale. Siento que se la va a dar a Jeff, porque se esforzó mucho. Cabe recalcar que el de Leila está muy potente. Está muy buena. Está muy buena. A ver, ¿tú quién crees que vaya a ganar? Pues yo votaría por Jeff. ¿Sí? Sí. Vamos, puntos iguales. Vamos, bro. Let's go. ¿Quién crees que gane los disfraces? Todos los disfraces están bien perrones. A ver, ¿tú de qué vienes disfrazado? Yo de payaso, pero me obligaron a hacerlo un poco más sexy. Ok. Y me falta mi más, pero ¿quieres que vaya por ella? A ver. A ver, entonces este es tu outfit. ¿Tú quién crees que gane? ¿Jerry? Yo. Ok. Ok. Este es todo el mundo loco. ¿Y yo? Pero tú te tienes que abrir ese... el chalequito. ¿Dónde está la boca? ¿Dónde está la boca? Ahí. ¿Aquí? Sí, eso es el diente. Chicos, ya sabemos quién va a ganar. ¡A ver! ¡Igi, qué bonito! Ya ganó. ¿Tú quieres otro hermanito, Piku? Aparte de los siete que tenemos. No, nos lo vamos a quedar. A ver, ¿y dónde salí yo, bro? Ven. A ver, Alison, ¿tú de qué vienes disfrazada? Yo vengo de Chocito, ¿a niña? ¿Para niña? O sea, match con Luigi. Pero a mí me quedó mejor. Pero subidillo. Oye, tu mamá, qué gran disfraz. Me encantó. Me encantó. A ver, ¿y tú de qué vienes? Del tío cosas, pero más ficción. ¿Te quedas muy apretado? No. ¿Tú de qué vienes? ¿Tú de qué vienes? A ver. No, la patrona. Oye, oye, oye. Un abracito para la gente que me extraña. A ver, vuelta, Jerry. ¿Y yo y yo? ¿Quieres ver yo? No, no. A ver, porque no está debajo de la sala. A ver, Gigi. Ay, qué bonito. Ay, se ve bien tierno. ¡Hala! ¡Hala! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Bien! 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 ¿Qué pasas faceras, Piku? ¿Me puedes hacer otra ocho? A ver. ¡Bien! ¡Hala! Policía. A ver, Mike. ¿Vos se fachera? ¿Vos se fachera? ¿Ya me van a dejar de él? Sí. ¡Hala! A ver, Riku. ¡No! ¡No manches, Piku! ¡No! ¡No! Es lo de un perreo. Bueno, yo te veo. ¿Qué sabe eso? Ok. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Bailamos bien, por favor! Debo de confesar que no puedo jugar allí porque siempre te va a gustar. Ah, tercer lugar, Gigi. Es que aquí está. ¡Muy buena! ¡No, claro! Por favor, háganos el honor de decir el primer lugar. Bueno, el primer lugar es para... Una, dos, tres. ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Dos, tres! ¡Fuerza! ¿Qué opinas de esto, Pipo? Es refuerzo ¿El refuerzo? No, es refuerzo Yo digo que ganaba Gigi Oye, a ver, a todo esto, ¿cuál ha sido el disfraz que más te ha gustado a ti? El de Gigi, sí ¿Segundo Ruev? Sí, a ver, a ver, muéstranos No, no te hagas el fachero ¿Y el tercer lugar? No, debería, debería quedar así Gigi, Zoe, Wendy Cabrita Yo digo que Diego está más tardida que la Jorge cuando nos sacamos de la casa Pero primero tú me empezaste a hablar Oye, en el siguiente Yo digo que te hacía Calladita, te ves más bonita Yo digo que yo no tengo Son las mañanitas que cantamos el de abril Hoy por cerca te gustamos Hoy las cantamos a ti Y despierta, Yobal, despierta Mira que ya amaneció Yobal 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 Gente, gracias por ver este video Muchísimas gracias por estar en este canal La verdad que tío ha sido humildad Y pues bueno, nos vamos a lo siguiente Activen la campanita Y denle muchos likes Y nos vemos en una nueva locura, Piku Nos vemos en una nueva locura, Piku Dale, Piku Ay, que asco Gracias por ver el video Y si quieren más Denle un like, suscríbanse Y activen la campanita Y comenten cuál mejor día está Sí Nos vemos en una, que Piku Y nos vemos en una nueva locura, Piku Chihuahua, nos vemos este 11 de noviembre En Ciudad Juárez El 12 de noviembre Y chicos, nos vemos este 5 de noviembre En Toluca a las 5 de la tarde Y también todos los chicos de Morelia Nos vemos este 18 de noviembre Para pasárnosla muy bien Chau Chau